Este youtuber ruso se hace pasar por una persona mayor en un gimnasio y sorprende a la gente con su verdadera fuerza. Aquí podemos ver cómo se acerca a esta mujer para hacer una serie en su barra e intenta aparentar como que no puede con el peso. Y de repente ¡BOOM! La levanta con una mano dejando a la mujer flipando. También se acerca a este muchacho que hacía press banca plano con mancuernas de 35 kilos y le vacila un poco. El chico, sin confiar demasiado en que las pueda levantar, le deja hacer la serie. Pero se queda impresionado cuando ve que no para de hacer repeticiones con las mancuernas. Moraleja de la historia, no juzgues a alguien por su apariencia.